Muy buenas tardes. Primero que todo darles la bienvenida a esta clase número 15 del curso Herramientas de la Economía Social y Solidaria para el Desarrollo Local, que llevamos adelante desde el INAES junto a la FAM, la Federación Argentina de Municipios. Bueno, llegamos a este encuentro número 15, después de haber recorrido, haber hecho un largo recorrido por varios temas. Primero, quizá contextualizando un poco más el tema de la economía social y solidaria desde la perspectiva del cooperativismo y el mutualismo, pasando por otro grupo de clases que tuvieron que ver más con el hábitat, con el reciclado, con políticas de cuidado. Después estuvimos viendo algunas clases en la lógica de los intercambios, con temas como la economía de plataformas, las ferias y el consumo solidario, políticas de compre cooperativo. Y finalmente, el último grupo de temas que estuvimos abordando, que tienen que ver con formas asociativas, desde donde se trabaja el deporte a través de los clubes de barrio y la inserción laboral también a través de la discapacidad y el tratamiento de adicciones. Después de todo este recorrido que ha sido muy variado, llegamos a un tema que de alguna manera lo hemos tocado transversalmente en estos encuentros y que siempre está saliendo y que tiene que ver con la comunicación. La comunicación desde una mirada también política, si se quiere, que tiene que ver con cómo podemos visibilizar estas prácticas y desde la comunicación visibilizar para poder transformar. En este sentido, los medios comunitarios alternativos y populares tienen un rol imprescindible en el desarrollo local, el desarrollo de sus territorios y por eso es que hoy traemos este tema a través de medios cooperativos y mutualistas que forman parte de este campo de medios comunitarios alternativos y populares y queríamos abordar entonces esta temática del rol y la importancia que tienen en el desarrollo local. Para eso tenemos un panel de lujo hoy con invitadas y acá paso a las presentaciones. Tenemos dos invitadas que vienen desde el ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, un poco dándonos esta mirada desde las políticas, algunas políticas que se están implementando desde el organismo, está con nosotros Natalia Vinelli, que es subdirectora de proyectos especiales de ENACOM, también es doctora en ciencias sociales y magíster en periodismo por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, es comunicadora popular y docente universitaria y militante del Frente Patria Grande. También nos acompaña desde el ENACOM María Surracat, quien es subdirectora de medios comunitarios y pluralidad de voces del ENACOM y también es periodista. Y desde el lado de las experiencias, nos va a acompañar la experiencia de La Ranchada, que es una FM comunitaria que está en Córdoba y que es gestionada por la Mutual Carlos Mujica. Nos acompaña para hablarnos de esta experiencia Marco Galán, que es trabajador social, magíster en Administración Pública con orientación en desarrollo local y actualmente doctorando en Administración y Políticas Públicas por la Universidad Nacional de Córdoba. Es presidente de la Mutual Carlos Mujica, director de Radio La Ranchada, miembro de la Mesa Promotora de UTEP Córdoba y docente e investigador de la Universidad Nacional de Córdoba. De la mano de Marco nos viene otra experiencia del Oeste del Conurbano, que es la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, que gestiona FM en Tránsito y otros proyectos que les vamos a comentar. Laura Yanela nos va a contar de esta experiencia. Ella es comunicadora social, socia de la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, que gestiona FM en Tránsito, la productora cultural Planeta Oeste y la revista Warning, como les comentaba, en el oeste del conurbano bonaerense. Bueno, sin más preámbulo, los dejo con nuestros expositores y que disfruten esta clase. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarnos a Marco y Laura, que conocemos el laburo que hacen cotidianamente, a vos, Anabel Alinaez, y a quienes están inscritos e inscritas en este curso para discutir estos temas. La comunicación popular no suele ser un tema que convoque masivamente, así que todos los espacios donde nosotros podemos dar esta discusión y justamente construir medios de comunicación que puedan contar otras historias, poner en circulación otras voces, son fundamentales, porque nos parece que tienen que ocupar un lugar como opción dentro del sistema de medios. Eso me parece que es como eje lo más importante, y que puedan seguir creciendo y profesionalizándose. Y en este sentido, digamos, quiero arrancar con una experiencia, que es la de la FM Soldati, que está en la Villa Soldati. Fuimos hace poco con María a esa radio, y esa radio, además de prestar un servicio a su comunidad y ser una actriz fundamental de esa comunidad, también hoy se presenta para obtener fondos para ser prestadora de internet. Entonces, quiero arrancar por acá, porque además de conectar con el trabajo que venimos desarrollando desde NACOM, aparece como un actor importante de la comunidad, la radio, la radio comunitaria, y esas radios comunitarias o canales de televisión comunitarios que durante tanto tiempo nos dijeron que era algo chiquito, marginal, que no era el verdadero periodismo, entre comillas, resulta que tienen un grado de inserción que les permite presentar proyectos que tienen un grado de dificultad y un grado de complejidad para llevarse adelante y obtenerlos, y hoy convertirse en prestadores de servicio de internet para sus barrios. Sobre todo en barrios que son los barrios populares, nos manejamos con el registro del Nacional de Barrios Populares, el RENAVAP, que no tienen conectividad. Estamos hablando de 4.416 barrios, hay un poco más, está en discusión la apertura de ese registro, son datos de 2016 y 2017, pero que nos muestran que el 65% de las personas de los barrios, digamos, no tienen acceso a internet. Y estamos hablando de un aproximado de 4 millones de personas que viven en esos barrios. Y cuando hacemos los porcentajes, sacamos las cuentas, nos damos cuenta que es el 10% de la población total del país. Es decir, nuestro pueblo, argentinos y argentinas, que hoy en un enorme porcentaje no tienen acceso a internet y que esto que discutimos cotidianamente en torno a la brecha digital se siente en el cuerpo y en la imposibilidad de acceder a ese derecho y a otros derechos cotidianamente. En este sentido, el Fondo del Servicio Universal, el Fondo Fiduciario, está destinado a trabajar en finalizar con esa brecha digital y garantizar que el Estado pueda garantizar el derecho a la conectividad ahí donde el mercado no ha llegado porque no lo encuentra rentable. Entonces, me parece que es fundamental entender ese fondo en relación también a la política pública que hoy tiene en el vértice el decreto 690 que declara esencial el servicio de internet, de telefonía móvil y de la televisión de pago. En este sentido, desde NACOM se pensaron y llevan adelante varias políticas en torno a la conectividad en todo el país, en zonas donde la conectividad no llega y en este caso además atravesadas por una profunda desigualdad social. Y en este marco pensamos en llevar adelante y está en marcha un programa que tiene una apertura a convocatorias de presentación de proyectos de conectividad, de desarrollo de infraestructura o de mejora del despliegue de esa infraestructura en barrios populares de todo el país. Y bueno, ahí vuelvo al principio y vuelvo a este punto, porque nos encontramos con que la primera mirada para pensar desde la política pública, cómo diseñarla, tiene que partir de la base de quiénes son los actores y las actrices locales. Entonces, frente a eso nos vamos a encontrar con las cooperativas, con las cooperativas de servicios, con las pymes, con las redes comunitarias, con las organizaciones sociales y con la radio y la televisión comunitaria. Me parece que eso también es resultado del fortalecimiento que los medios han logrado obtener a partir del reconocimiento legal que obtienen después de haber tenido un reconocimiento social muy importante de 30 años, obviamente, pero el reconocimiento que aparece, digamos, legalmente con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que los reconoce como prestadores privados sin fines de lucro, como prestadores de derecho a acceder al espectro radioeléctrico. Y cómo esto a su vez permitió que todos estos medios pudieran crecer, desarrollarse, generar estructuras de trabajo, porque hoy los medios comunitarios son espacios de trabajo, generan empleo. Y me parece muy interesante esta charla que organiza Linaes, porque me parece que una parte de la discusión, bueno, acá el compañero Marco Galán es parte de la UTEP, me parece que es central como discusión desde lo conceptual reubicar la comunicación popular en el contexto de la economía social y popular. Porque no somos medios solamente que tratamos de los medios comunitarios, no son medios solamente que tratan de contar otras realidades en el rato que queda libre, sino que son opciones de otro periodismo y de otras formas de generar empleo. Y ahora, digamos, también con el apoyo, digamos, ha sido muy difícil los últimos cuatro años para los medios comunitarios sostenerse, pero me parece que con la sostenibilidad de la política pública es necesario que sigan creciendo, que puedan cumplir un espacio concreto como opción dentro del sistema de medios. Yo a veces lo pongo así casi como una frase de agitación, pero que me parece que dice mucho, ¿no? Los medios comunitarios a los márgenes, nunca más, es disputar un lugar en el sistema de medios. Y eso quiere decir poder seguir funcionando profesionalmente, poder asumir nuevos desafíos como estos desafíos vinculados a la conectividad, poder trabajar en articulación, otras de las experiencias que nos encontramos acompañando para poder desarrollar proyectos de conectividad, involucran cooperativas de servicio, organizaciones sociales, municipios. Entonces, me parece que desde ese lugar el Estado aparece como un facilitador de esas articulaciones, que obviamente son preexistentes, pero porque hay una escucha, ¿no? Así que, bueno, quería, digamos, compartir eso y en todo caso, cuando se abre el espacio de preguntas, poder contestar más puntualmente algunas inquietudes en torno a lo concreto de este programa de conectividad, pero bueno, sí en el marco de esta charla poder destacar la articulación de distintos actores y actrices de nuestras comunidades, justamente construyendo espacios que ya no están en los bordes, sino que también buscan ser opción y estar en el centro del sistema de comunicación. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias INAES y gracias FAM. Buenas tardes a mis compañeros y compañeras del panel. Estar como funcionarios y funcionarias en ENACOM, en mi área, trabajar con medios comunitarios de pueblos originarios y de frontera, este es nuestro destinatario, y ENACOM en ese sentido tiene una herramienta muy valiosa, es el Fomeca, que es el fondo de fomento concursable para los medios audiovisuales que involucran a las radios y también a las televisiones y también a las productoras audiovisuales. Es interesante y es importante que a lo largo y a lo ancho del país se pueda conocer esta herramienta porque así podemos ampliar la convocatoria de la comunicación comunitaria que tiene como eje fundamental lo que decía Natalia y también la cuerda social. Esto es vital, los comunicadores que integran los medios comunitarios son comunicadores sociales y tienen función social, no tienen una función comercial netamente. Por eso los destinatarios del programa que proponen ENACOM son cualquier tipo de persona privada, ¿sí?, sin fines de lucro. Esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo porque a veces en las distintas localidades, en los distintos pueblos del país aparecen este tipo de medios, probablemente quienes nos escuchan ahora puedan detectar mentalmente alguno y no conocen esta herramienta. Por lo tanto, que los inscriptos e inscriptas a este seminario puedan ser vectores de esta noticia, para nosotros es importante, sobre todo en este momento de emergencia sanitaria en la que la comunicación se hace más compleja y no podemos viajar dando la noticia. Bueno, los medios comunitarios de pueblos originarios y de frontera tienen una herramienta. Esta herramienta es un dinero concreto que se traduce, que se pone en marcha a través de un concurso. En el concurso no gana uno, sino que ganan muchos. El país está dividido en regiones, en estas regiones hay cupos y son muchos los que ganan. De modo tal que es importante poder conocer que existe y conocer cómo formar parte y participar de esta herramienta. me decía antes que son personas privadas con personería jurídica sin fines de lucro, cualquiera sea su forma asociativa, de modo tal que las cooperativas, las mutuales, pueden tranquilamente tener un medio comunitario. Esta herramienta tiene como base entender que la comunicación es un derecho y no es un bien comercial. Por eso a través del artículo 97 de la ley 26.522 de la ley de medios se trabaja un impuesto, un gravamen que pagan los medios comerciales, los medios de comunicación comerciales, los medios digamos hegemónicos, un impuesto que va directamente destinado a fomentar esta comunicación social, esta comunicación comunitaria. El Fomeca lleva ya siete años con cuatro años muy malos que fueron los cuatro años de la gestión pasada, ¿sí? Y estamos tratando desde el ENACOM de ampliar la base y de hacer conocer esta herramienta. ¿Quiénes no pueden presentarse al Fomeca? No se pueden presentar las entidades con fines de lucro, como comenté antes, el Estado Nacional, provincial, municipal, no se puede presentar, la Iglesia Católica, las personas físicas, las radios escolares universitarias que tienen sus propios programas, se pueden presentar radios que tengan licencia, que tengan reconocimiento del CONFER, que tengan autorización o que estén empadronadas, igual canales de televisión, ¿sí? Pero aquellos que no tienen una manera de emitir, que no tienen una licencia, también se pueden presentar como productoras. Entonces, cualquier forma asociativa, como dije antes, que tenga una personería jurídica sin fines de lucro, puede entrar al ENACOM por una puerta que se llama registro de productoras, ¿sí? ¿Qué se necesita para entrar al ENACOM por las puertas, ¿no? Se necesita una conectividad razonable, que es algo de lo que hablaba Natalia antes, porque nosotros al procurar esta herramienta para lo largo y lo ancho del país, hay lugares que no pueden conectarse porque todos los trámites se hacen vía TAD, vía la página de la FIP. Entonces, necesitas una conectividad razonable. Hay muchos compañeros y compañeras que están en lugares bastante inhóspitos y alejados de los centros urbanos que muchas veces tienen que viajar para hacer estos trámites, ¿sí? Pero bueno, el ENACOM también tiene delegaciones en todas las provincias y aquellos que tengan poca conectividad o nula conectividad pueden conectarse también con nuestros delegados y delegadas para que los puedan ayudar a hacer los trámites. Esto es algo que estamos procurando desde ENACOM, trabajar cuerpo a cuerpo con cada uno de los interesados en participar de este concurso. Entonces, como dije antes, si entramos por TAD, por la página de la FIP, hay que tener un quit y una clave fiscal, ¿sí? Esto es necesario. para aquellos que no tienen audiencia ni autorización ni reconocimiento ni están empadronados, se entra a un registro de productoras y cualquier forma organizativa que produzca contenidos audiovisuales que en su estatuto tenga cualquier referencia a lo que es la comunicación o la información o la divulgación en cualquier sentido puede inscribirse por caso una empresa una organización que se dedique a la agricultura familiar también puede tener una parte de su organización que divulgue este modo de vivir y de producir, ¿sí? O no solamente que pueda divulgar lo que hacen sino también informar o formar a otros para que hagan lo mismo. Bueno, esta es una manera entendemos nosotros que es una manera de comunicación entonces también podrían formar parte del concurso es decir no necesariamente alguien que entre al concurso tiene que producir un informativo diario también se producen piezas de comunicación audiovisual entonces entonces bueno una vez que que se cumplen estos requisitos que no son sencillos porque todos sabemos que la página de la FIP es un poco hostil pero bueno que se pueden lograr además la la subdirección cuenta con analistas para acompañar a cada una de las entidades para para salvar las dudas y estamos en general a disposición para para poder hacerlo entonces bueno nada hay que como que saltar esa parte y después llegas a las líneas que se van poniendo en el año que va sacando la subdirección por ejemplo participando de este concurso uno puede obtener una línea de equipamiento para comprar equipos o para hacer una remodelación edilicia o para construir una sala donde vayan a albergar esos equipos también unas líneas de producciones donde se producen todo tipo de contenidos también hay una línea de gestión de medios que está destinada al fortalecimiento de los procesos de gestión administrativa institucional es decir por ahí este contador o quien pueda organizar el medio todo esto se puede hacer con dinero que procura el Estado ahora nosotros tenemos abierta la inscripción para una línea de formación en la que hay dos líneas dos líneas una que permite que se que se formen las personas que ocupan esa forma asociativa y otra para dar formación en este sentido articulamos con la subdirección de proyectos especiales que conduce Natalia porque entendemos que muchos medios comunitarios necesitan dar un salto tecnológico entonces nuestra intención es formar para que puedan obtener estas licencias para dar conectividad como que sería una parte importante para nosotros empoderar a estos medios comunitarios para que puedan dar la conectividad que necesitan sus entornos sus barrios sus comunidades entonces esta línea de formación está abierta ahora abrió el 4 de noviembre y el monto máximo para presentar proyectos es de 500 mil pesos en ACOM destinó un total de 60 millones entonces como decía antes que no gana uno solo en esta línea pueden ganar 120 organizaciones que estén a lo largo y a lo ancho del país algo que que trajimos a la a la subdirección y al y al tema de los concursos es la perspectiva de género que antes no estaba considerada y entendemos que es interesante e importante y también urgente porque no que los medios comunitarios puedan acreditar de alguna manera alguna formación aunque sea este pequeña por ahora en perspectiva de género entonces es algo que que es de NACOM se va se va a valorar por otro lado saliendo dentro del concurso de fomento tenemos un programa que vamos a lanzar la semana que viene que es Venteveo Venteveo es un reservorio de todas las producciones radiofónicas y audiovisuales que se hicieron desde que se abrió Fomeca hasta ahora y que lo estamos colocando en una nube para que aquellos medios comunitarios que nos llegan a llenar la grilla porque son muchas horas puedan tomar de allí programas que vienen cerrados que son temáticos que no tienen referencia de aquí ahora y los pueden emitir son programas por ahora radiales para poder armar una discusión o conocer sencillamente y de esta manera poder trasladar de este a oeste y de norte a sur los productos que se fueron haciendo que vayan girando por todo el país y por último la subdirección está también con un censo de relevamiento de radios escolares aquellas radios que en su momento recibieron una licencia o a las que se le prometió una licencia que se quedaron medio abandonadas durante los cuatro años de gestión del gobierno pasado bueno en ACOM a través de de su de su directorio emitió una resolución para poder censarlas y poder empezar a poner de pie nuevamente las radios escolares que entendemos son una herramienta fundamental sobre todo en esta época de emergencia sanitaria donde hubo maestros y maestras que tuvieron que dar por allí las clases a los alumnos no solamente usando radios escolares sino también radios comunitarias una cosita más para comentar que es que logramos en un acuerdo con el Banco Nación eximir de las cargas a los pueblos originarios que que trabajen en el tema de la comunicación comunitaria en realidad para todos para todas las gestiones que hagan los pueblos originarios que tengan cuenta en el Banco Nación están eximidos de pagar las cargas de esas cuentas y esto es algo que fue muy muy buscado durante muchos años y y y lo pudimos articular y ya está funcionando por suerte así que bueno estos tres programas ¿no? El Fomeca Teveo y el Censo de Radios Escolares son los que estamos llevando adelante por ahora y quedo abierta a las preguntas muchas gracias ¿cómo les va? buenas tardes buenas tardes compañeras compañeros bueno un gusto estar compartiendo este espacio con las compañeras de Linaes de Linaes con Laura compañera también de Ruta en en JARCO en las redes de radio comunitaria y populares yo les estoy contando un poco la experiencia nuestra mi nombre es Marcos Alán desde Córdoba nosotros formamos parte de la mutual Carlos Mujica vamos a ir pasando un poco ordenando un poco las ideas en torno de un powerpoint para contarles un poco el perfil de nuestra institución en qué marco se da el proyecto comunicacional de la ranchada nosotros fundamos la mutual Carlos Mujica en el año 1987 y en ese marco empezamos a desarrollar una serie de actividades nos inspiramos obviamente en Carlos Mujica como referente social político desde una perspectiva también de lo que es el cristianismo popular en ese marco fuimos desarrollando nuestras acciones y encontramos en el mutualismo que es un poco lo que también queríamos compartir una forma jurídica donde desarrollar un conjunto de actividades desde una perspectiva más de la integralidad es decir nosotros fuimos canalizando prácticas de comunicación a partir de la ranchada y otras estrategias pero también abordando trabajos territoriales en el marco de prestar apoyos de asesoramiento técnico capacitación fortaleciendo procesos de organización de base la mutual surge trabajando en villas en la ciudad de Córdoba promoviendo organizaciones comunitarias en torno a la tierra la hábitat las problemáticas del empleo hay que situarse en el contexto del año 89 con todo lo que implicaba la crisis social la hiperinflación bueno la situación social en la Argentina en ese contexto la instalación también del neoliberalismo a partir del año 90 un contexto muy duro y en ese marco bueno una serie de acciones que tenían que ver con esta integralidad el tema del trabajo la alimentación el hábitat bueno en ese marco se da el contexto para generar el proyecto de la ranchada y encontramos en el mutualismo una forma jurídica para canalizar ese tipo de práctica en el año 89 a partir del trabajo que hacíamos en villas y barrios populares bueno fuimos viendo la necesidad de que los sectores con los cuales trabajamos pudieran contar con un medio de comunicación era el surgimiento en ese momento de las FM en la Argentina recién aparecían algunas en Córdoba teníamos una o dos experiencias que iban surgiendo con la nuestra en las FM comunitarias en ese momento bueno consideradas truchas ilegales bueno marginales en fin eso fue calificado de distinta forma en nuestra historia lo cierto es que nosotros pensábamos que había que ir generando medios que pudieran construir otro tema de mostrar las prácticas que hay en los sectores populares que estaban siendo estigmatizados por los medios hegemónicos que eran tratados básicamente en las páginas policiales los pobres siempre eran noticias a partir de situaciones vinculadas a lo delictivo y mostrar lo más doloroso que tienen muchas veces pobres y la exclusión social nosotros nos planteamos justamente fortalecer la organización de bases fortalecer la autoestima de los sectores populares fortalecer procesos organizativos y contribuir a la construcción de sujetos y sujetos capaces de protagonizar disputas políticas públicas ante el Estado así que en ese marco bueno fuimos pensando la ranchada se fue construyendo fue un proceso donde a la hora de pensarnos nos pensábamos siempre desde la perspectiva de entender la comunicación como un derecho humano que es algo que fuimos disputando durante todos estos 30 años con muchas otras redes con muchas otras organizaciones pero esto que decía bueno la compañera de la ACOM y Natalia también bueno la comunicación como un derecho humano y no como una mercancía entonces en ese marco entendemos que es un derecho que hay que también generar las condiciones para que nuestro pueblo lo ejercite en cuanto a derecho a expresarse y expresar también sus anhelos sus proyectos sus demandas sus reivindicaciones pero también nos planteamos a la hora de con la construcción de nuestros medios sabíamos que nacíamos en un contexto donde la ley nos inhibía no nos reconocía como actores o como sujetos la ley de la dictadura de 22.285 así que también de entrada nos planteamos trabajar fuertemente con un conjunto de otras radios populares que en ese momento lo íbamos articulando en torno a lo que es la democratización de la comunicación y del sistema de medios de nuestro país así que esa fue otra de las cuestiones que siempre nos fuimos planteando obviamente nuestras inspiraciones fueron en práctica no tan solo argentina sino de latinoamérica fuimos nutriéndonos de todo lo que fue la sistematización de las radios educativas campesinas obreras mineras ALER fue un gran referente para nosotros de esas prácticas en ese marco obviamente que la referencia de la educación popular Pablo Freire como otro gran referente en torno de lo que significan los procesos educativos y entender la relación entre comunicación y educación y en ese marco bueno como la comunicación es un desencadenante de procesos también de educación popular organización de participación que nos permite fortalecer este tipo de prácticas de alguna forma el proyecto comunicaciones de la ranchada se fue inspirando en este tipo de paradigmas que para nosotros fue fundamental y tuvimos que enfrentar tempranamente los obstáculos que nos imponía la ley de la dictadura había un artículo que era el artículo 45 que solo permitía que personas jurídicas con fines de lucro o las personas individuales pudieran acceder a una licencia y la Argentina estuvo vedado eso hasta el año 2003 nos negamos a participar del concurso que había promovido en aquel momento el gobierno de la alianza porque implicaba que nos convirtiéramos en una sociedad anónima o en una SRL para tener una licencia y decidimos presentar un recurso de amparo de la Corte Suprema y en septiembre del 2003 hubo un primer fallo que permitió declarar inconstitucional el artículo 45 de aquella ley ahí el mutualismo en el marco de lo que hizo la Mutual Carlos Mujica patrocinado por Miguel Rodríguez Julio Fildafaña nos permitió lograr el primer fallo que abrió la compuerta para que muchos más fallos a favor de mutuales y cooperativas de nuestro país pudieran habilitar este derecho que se viene a consolidar definitivamente con la sanción de la ley de servicio de comunicación audiovisual en el año 2009 todo un proceso del cual nosotros también participamos en el marco de lo que es la coalición por una redifusión democrática o comunicación democrática como se llama ahora así que en ese marco también nos dimos batallas porque entendíamos que y de hecho son cuestiones que siguen estando vigente es un tema que la Argentina tiene más que pendiente todo lo que implica el trabajo por evitar el monopolio y la concentración de medios y tratar de ampliar la pluralidad de voces y de medios y en este caso en nuestro rol de medios comunitarios en el marco de lo que implica nuestro trabajo digamos lo que nos proponíamos más como modelo de gestión de la producción de la comunicación cómo trabajar cómo gestionar pensando en esta relación que hoy nos plantea el seminario en cuanto a la relación de lo que es la comunicación y el desarrollo local nosotros siempre entendimos siempre nos entendimos en un entorno situado en una realidad que es la realidad de Córdoba capital fundamentalmente aunque tenemos incidencia en lo que es la zona del Gran Córdoba o conocida como zona metropolitana siempre nos planteamos la construcción de agendas locales más en un país como el nuestro tan unitario y concentrado en la producción de contenidos desde capital federal fundamentalmente concentración de medios y cómo hacer visible las agendas locales al mismo tiempo tratar de construir participativamente las agendas que tienen que ver con nuestras unidades y en ese marco también incidir e instalar estas agendas estas temáticas en el debate público local y también de esa perspectiva buscar incidencia en las políticas públicas que tienen que ser para nosotros de nuestra perspectiva el Estado como referente como garante de los derechos ciudadanos quien debe tomar esta demanda y en ese marco nos proponemos fortalecer a los sujetos a los actores locales que son muchas veces considerados débiles pero que entendemos que justamente el rol de los medios de comunicación comunitaria y popular es articular no con esas prácticas y formar parte de ese entramado para hacer visible ese tipo de demandas las demandas seguramente son muy comunes las que hay en otros territorios digamos Argentina tiene una serie de aspectos que son muy comunes en cuanto a necesidades populares pero el hábito popular es muy difícil pensar el desarrollo local si no se aborda el tema de la tierra y lo que hay como proceso de concentración de la tierra en la ciudad o en los pueblos en cuanto al derecho de la ciudad entonces pensar el hábito popular y trabajar con las organizaciones de base en ese marco la problemática del hábito popular es central en términos de visibilizar las demandas lo que significa la mercantilización de la tierra el acceso a la tierra y el no derecho garantizado en ese sentido lo mismo bueno nuestras prácticas vinculadas en la economía solidaria y popular y de hecho hemos acompañado distintos procesos de organizaciones de base vinculadas a la constitución de actores tanto cooperativos mutuales u otras formas jurídicas y en los últimos años acompañado fuertemente el proceso de organización de los movimientos populares en torno de la economía popular primero en torno a la CETEP y ahora con la UTEP que es la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular el deporte social bueno los derechos humanos de una perspectiva integral que incluyen para nosotros distintas perspectivas los derechos humanos que tienen que ver con memoria y verdad y justicia pero también con los derechos humanos que hoy son vulnerados a partir de las distintas violencias que sufren nuestros sectores así que en ese marco esa es otra gran agenda que trabajamos la religiosidad popular para nosotros también es otra dimensión abordada el feminismo nuestras prácticas vinculadas con el movimiento obrero con los sindicatos con los cuales tenemos muchas alianzas y muchas relaciones con distintos sindicatos de la ciudad de Córdoba que por eso son actores clave en este proceso la realidad emergente que hubo en los últimos años en torno del feminismo y el feminismo popular para nosotros es fundamental y nuestras compañeras no tan solo en la radio protagonizan procesos de ser operadoras productoras locutoras hasta bueno nuestras compañeras en los territorios que son corresponsales populares en fin nosotros entendemos que hay que no tan solo generar las condiciones sino potenciar esos procesos que son fundamentales en cuanto a la riqueza que genera en los procesos de comunicación popular estos son algunos de los temas que atraviesan nuestra programación la ranchera tiene una programación que sale de lunes a lunes durante toda la semana y comienza de las 7 de la mañana hasta la 1 de la madrugada y en esa organización programática bueno estos temas están atravesando nuestra programación y fundamentalmente teniendo en cuenta una identidad cordobesa popular para nosotros siempre fue muy importante la música local fuimos la primera radio que difundió el cuarteto cuando el cuarteto por ahí era si bien era nuestra música la música de los pobres de los sectores populares era vedada en los medios comerciales y rompimos digamos rompiendo ese formato habilitando los micrófonos para que nuestra gente hable como puede como sabe y como nosotros entendemos que tiene que expresarse rompiendo con los formalismos que tenían las radios más enlatadas para nosotros el proceso de producción tiene que ver con eso que las voces de los sectores populares no somos la radio de los simbó sino muy por el contrario lo que queremos hacer es que la radio abra sus micrófonos al pueblo y nuestro pueblo participe en ese proceso de producción de contenido para eso bueno nos hemos dado distintas estrategias que tienen que ver no tan solo con potencia del proceso de articulación como recién les decía a nivel de lo que son las redes populares que han existido con las cuales nos articulamos en Córdoba que han sido movimientos populares donde la ranchada como parte de esta estrategia política de la Mutual Código Mújica potencia el proceso de construcción de redes que nos planteamos constituir actores políticos sociales con capacidad de reivindicar entre el Estado políticas públicas y en ese marco protagonizamos distintas experiencias que son fundamentales la radio ahí se transforma de alguna forma como una mediadora que articula que visibiliza prácticas pero al mismo tiempo potencia de actores que tienen capacidad de disputar interlocutar con el Estado respuestas que tienen que ver con el acceso a la tierra a los derechos de alimentación a las cuestiones que atravesaban recién nuestra agenda que se nutren de las demandas que van surgiendo en las prácticas populares para esto nos fuimos dando distintas estrategias en estos años básicamente la capacitación fue una estrategia fue un dispositivo la radio tiene su propio centro de formación profesional y en ese marco ha sido básicamente la forma de capacitar compañeros y compañeras en distintas líneas desde operadoras y operadores técnicos producción radiofónica fuimos construyendo y constituyendo una red de corresponsales populares nuestra primera red de corresponsales populares surge en el año 92 empezamos haciendo un proceso entendimos que era la forma de identificar referentes en cada territorio en distintos espacios territoriales pero también capacitar a las compañeras de los compañeros para que pudieran aprender a hacer una entrevista obviamente hoy está mucho más facilitado el proceso con todas las nuevas tecnologías pero fuimos aprendiendo en todos estos procesos también a producir apropiaciones de las nuevas tecnologías a lo largo de estos largos 30 años que tenemos de vida y en ese marco que los sectores populares pudieran producir también sus contenidos emitirlo en la radio desde sus propias realidades así que la figura de la corresponsal o el corresponsal popular ha sido clave en esta mediación de la radio que sale de su estudio se abre llega al barrio se interna en el barrio y produce contenido del barrio así que ahí las cabinas barriales fue otro instrumento que nosotros fuimos construyendo un espacio de encuentro de las organizaciones del sector con los cuales bueno instalamos un proceso de producción de agenda más territorial identificamos los temas y el móvil nuestro móvil de exterior que justamente lo pudimos comprar con un apoyo de Linaes en el año 2013 pudimos empezar a cumplir con nuestro sueño que es hacer el estudio físico de la radio y llevarlo a un barrio llevarlo a una villa instalarnos de ahí transmitir desde la organización de base con todo lo que implica eso como proceso dinamizador como la gente se siente bueno no tan solo legitimada en sus prácticas sino con posibilidades ciertas de ser reconocida de que un medio está en su barrio y construyendo desde ahí un programa y generando desde ahí un programa de radio así que la experiencia nuestra de poder haber comprado un móvil y instalarlo y poder transmitir en los barrios ha sido sin duda muy estimulante no tan solo para los sectores populares sino para nuestros propios compañeros que producen desde los propios estudios porque han tenido una mediación con la cual poder articularse con los sectores populares así que bueno esas son algunas de nuestras estrategias de cómo hemos ido generando obviamente que hay otras queríamos mostrarle algunos algunos de los dispositivos con los cuales trabajamos y también bueno hay otras herramientas que tenemos de comunicación como la revista la revista también en su formato revista hoy obviamente estamos trabajando en las plataformas web digamos tenemos nuestra web nuestro facebook bueno recién le escuchamos a Natalia y la vamos a estar obviamente consultando prontamente porque estamos gestionando la licencia también para tener la licencia para prestar el servicio de internet en Córdoba hay 120 populares del RENAVAP y estamos relevando con algunos compañeros y compañeras del UTEP algunos barrios para hacer no tan solo que la ranchada tenga licencia para prestar el servicio de internet sino para hacer conjuntamente con ellos la identificación en qué barrio podemos arrancar con la interacción del cableado para que las compañeras nuestras nuestros centros comunitarios nuestras familias puedan tener la acción de internet que hoy no lo están teniendo en este contexto de pandemia que sabemos que es durísimo y que todo se ha ido a partir de la accesibilidad a la conectividad así que para nosotros se transformó en una cuestión central poder disponer de estos recursos para que los sectores populares tengan el derecho a la conectividad garantizado que lo expresa de alguna forma el decreto 690 así que bueno contarles esto hemos tenido y formado parte de distintas redes con las cuales nos articulamos que obviamente nos enriquece y nos enriquece generamos un proceso muy sinérgico en estos procesos de participación sin lugar a duda como redes temáticas trabajamos distintos temas y en este marco también lo hemos nutrido no hemos sostenido porque ninguna radio se ha podido sostener sola ninguna radio se ha podido salvar sola en las redes como en cualquier proceso comunitario popular la que nos ha permitido compartir experiencias pero también defendernos y postular proyectos políticos comunicacionales colectivos así que bueno para nosotros otra cuestión importante para compartir son esas dimensiones del trabajo y también decirles algunas cuestiones que queríamos compartir en cuanto a esto que para nosotros son algunos desafíos no son todos son algunos hay una agenda muy grande que tenemos nosotros reivindicamos fuertemente la ley de servicio de comunicación audiovisual reivindicamos el 30% que asigna para frecuencias de licencias tanto de radio como de canales de televisión nos parece que tiene que ser una política por un lado del INAE yo actualmente formo parte de una comisión de comunicación que el INAE tiene con muchos otros medios populares entendemos que hay que avanzar con el ENACOM en ver cómo reservar ese 33% hacerlo efectivo nosotros sabemos que es una tarea pendiente hay que defender la ley en ese aspecto que de esa forma vamos a multiplicar las voces vamos a poder tener más medios populares que sean de cooperativas de mutuales de entidades sin fines de lucro de sindicatos entendemos que va por ese lado que tenemos que multiplicar las voces que tiene que haber pluralidad de voces y tenemos que usar recursos que conquistamos en la ley del servicio de comunicación audiovisual también entendemos que hay que fortalecer esta perspectiva unitaria que tiene la producción de contenido a nivel nacional donde terminamos muchas veces por cable viendo producciones generadas a nivel nacional desde una realidad que distorsiona todo lo que pasa en el interior todo lo que implica restablecer los porcentajes de producción de contenidos locales que fijaba la ley que el macrismo fue corriendo y disipando y diluyendo me parece que ahí también hay que volver a lo que había fijado la ley de servicios de comunicación audiovisual para respetarla cuando uno piensa en el desarrollo local necesariamente hay que obligar a los grupos económicos comerciales mediáticos a que tengan que respetar al menos la producción de contenidos que tienen que ver con realidades locales y no instalar medidas repetidoras en nuestras ciudades en nuestros pueblos así que para nosotros ese otro aspecto que tiene que ver básicamente con la cuestión local y que nos trasciende como medios comunitarios sino que tiene que ser también asumido desde una perspectiva más de política pública la licencia pensando que hay muchos concejales nos decían que hay muchos referentes de gobiernos locales nosotros pensamos que hay experiencias y que se puede multiplicar mucho más por ley las comunas los municipios tienen derecho a solicitar una licencia para prestar el servicio de comunicación audiovisual y en ese sentido nos parece importante pensar proyectos que a nivel del desarrollo local los gobiernos locales pueden generar esas producciones en forma asociada con las organizaciones territoriales que tienen en su entorno así que bueno esa es otra de la ley de los aspectos que pensamos que la ley garantiza recién María hablaba del Fomeca y estamos obviamente muy contentos con la reactivación que tuvo el Fomeca a partir de este año pero pensamos bueno que hay que recuperar lo perdido hubo muchos fondos que no se ejecutaron en los cuatro años del macrismo fondos que por ley están asignados así que también pensamos que ese fondo es estratégico para las radios y los canales de televisión comunitaria porque con esos fondos equipamos nuestros estudios podemos comprar todo el equipamiento para las transmisiones adecuar nuestras tecnologías hacer el proceso de capacitación de nuestras compañeras y compañeras en fin para nosotros fue fundamental poder acceder al Fomeca la ranchada no hubiera podido desarrollarse sino sido por los fondos que tuvimos en 2013 que cuando se hizo efectivo el Fomeca como un fondo de financiamiento así que lo reivindicamos y pensamos que hay que profundizarlo y garantizar que su efectividad sea el 100% y obviamente que un tema central como una cuestión de disputa que tenemos y que lo estamos planteando hay proyectos de ley también presentados en el Congreso a nivel de cada provincia de cada ciudad también se discute cómo democratizar la paga publicitaria nosotros pensamos que el Estado con los recursos públicos son recursos que tienen que ser utilizados para fortalecer también este derecho a la comunicación que recién no tan solo la difusión de los actos de gobierno sino reivindicando lo que planteó el Presidente en el día de su asunción cuando planteó que la pauta no debía ser usada para ser propaganda entendemos que la pauta publicitaria y los fondos públicos tienen que ser utilizados para hacer procesos también de educación ciudadana de garantizar el acceso a derechos y al servicio público de las políticas públicas en ese sentido también tiene que ser distribuido con una lógica totalmente diferente y no con la lógica que muchas veces instalan las agencias de publicidad que mientras más audiencia y rating tenés más publicidad en realidad nosotros pensamos que el Estado tiene que venir a distribuir sus fondos para equilibrar las desigualtades que hay en todo caso en el sistema de medios bueno estas son algunas cosas que queríamos compartirle agradecerle al INAIS por esta posibilidad que nos da de compartir un poco la experiencia nuestra como radio y bueno saludar a todos los presentes y gracias por escucharnos bueno hola ¿qué tal? ¿cómo están? también muy agradecida de formar parte de esta charla de esta conversación nos parece muy importante que a la comunicación operativa también se incluya que es un curso lo que tiene que ver con desarrollo local porque la comunicación es un actor clave en ese sentido también bueno contenta de compartir este espacio también con Marco junto con una experiencia como es la ranchada que tiene que ver con un poco también con nuestra propia historia que es de la cooperativa de trabajo para la comunicación social siempre que nos invitan a contar nuestra experiencia lo hacemos contentos y contentas nos gusta mucho primero porque tenemos orgullo también de nuestra nuestro recorrido nuestra historia pero también porque entendemos que contar las experiencias es parte también de contar la realidad y el trabajo y el desarrollo de un sector que tiene que ver con la construcción de una comunicación democrática desde una forma colectiva y cooperativa y que nuestra experiencia es una más de las tantas experiencias que existen y que se fue construyendo también de manera articulada Marcos lo mencionaba esto de que un proyecto de comunicación comunitaria se hizo y creció solo lo que tiene que ver con una articulación y con un aprendizaje con un camino recorrido que lo fuimos haciendo en el hacer y en el nutrir también de otras experiencias realmente aprendimos fuimos desarrollando modelos de comunicación y modelos de gestión con como decía con el hacer pero también con la experiencia de la cantidad de proyectos que existen en nuestro país y que son un montón así que bueno muy agradecida de esta oportunidad y espero que también les sirva conocer un poquito esta historia de lo que es la cooperativa de trabajo para la comunicación social que también van a encontrar muchos rasgos parecidos a muchos otros proyectos comunitarios en el país la cooperativa de trabajo para la comunicación social nace en el año 86 en la ciudad de Castelar en el partido de Morón queda en el oeste del conurbano bonaerense en el contexto del regreso a la democracia ¿no? en un contexto donde bueno se estaba viviendo también un proceso en donde desde muchos otros también lugares estaban construyendo medios alternativos comunitarios populares los muy mal llamados truchos en ese momento medios que estaban proponiendo otro modelo de construcción de la comunicación desde la comunicación desde la mirada como un derecho humano y a la vez construida desde la gestión colectiva y también algo para mencionar es no desde una mirada de lo que calificaba o que sigue calificando algunos de estos proyectos como radios o proyectos comunitarios de comunicación pequeños pobres precarios de baja potencia sino con una propuesta justamente de abrir el diálogo y la participación a lo que es la comunicación poder construir espacios de comunicación donde se pueda dar lugar a que hay una forma colectiva también de interpretar lo que pasa y lo que ocurre en un lugar en una localidad en un barrio eso tiene que ver también con un objetivo una proyección política que tienen los medios cooperativos y comunitarios que también tiene que ver con transformar la sociedad el lugar donde vivimos desde una propuesta que tiene que ver con el objeto de los derechos humanos con la participación y demás entonces FEMENTRANSITO es parte de las experiencias también que surgieron en ese contexto en el contexto con el regreso a la democracia y particularmente nuestra cooperativa nace de la iniciativa de un grupo de periodistas que querían trabajar en forma colectiva sin patrón y sobre todo poder construir un modelo de comunicación distinto al hegemónico en ese momento y además viendo el déficit de que había información en una zona como era la localidad de Morón en un contexto la cooperativa nace en el año 86 con la propuesta de un diario y al año siguiente se funda FEMENTRANSITO en el 87 y justo en un año cuando asume Juan Carlos Rousseló un intendente que estuvo gobernando nuestro partido y que lo hizo por tres periodos y en el cual además fue dos veces sustituido por corrupción un intendente que ha trabajado una política sumamente corrupta y en ese contexto nace la propuesta comunicacional de la radio justamente para romper un cerco informativo que había para dar lugar a otras voces para contar qué es lo que estaba pasando en el oeste específicamente el partido de Morón pero también ampliando una visión del oeste en ese momento también el partido bueno estaba conformado por otros dos partidos más que ahora eran Morón y tú sabes Go Burling ahora se dividieron el conurbano obviamente en 30 años cambió un montón pero la idea era poder también construir un medio que no existía que no había que le dé voz también comunicación al barrio y eso fue un poco lo que fue pasando desde la apertura de la radio hecha también de una forma muy artesanal empezando a construir desde los saberes desde periodistas que venían en algunos casos prácticas de publicación de medios comerciales en otros no pero que también fueron aprendiendo lo que significaba gestionar un medio de comunicación en una forma integral poder garantizar la sostenibilidad de ese medio pero también aprender a lo que es las cuestiones técnicas por ejemplo de ese momento y cómo poder tener al aire la radio de manera encendida de manera interrumpida que fue eso lo que pasó desde el comienzo FM en tránsito del 87 hasta ahora la radio se sostuvo de forma interrumpida al aire atravesando obviamente un montón de periodos los periodos que fueron acompañados con la realidad de los periodos políticos y sociales que fue atravesando nuestro país como el neoliberalismo y después también bueno con el periodo de cuando se logró la ley de servicios de comunicación audiovisual y un contexto de comunicación democrática de nuestro país así fue creciendo en tránsito con la idea de como decía de abrir la radio que la radio sea un espacio también de encuentro de articulación con una visión netamente local para como decía para cubrir en el principio ese déficit de información de lo que estaba pasando y ocurriendo en el este y en el partido de Morón y en parte ese espíritu de también de incorporar nuevas voces de incorporar también la opinión de las organizaciones sociales de los clubes de las organizaciones barriales los distintos actores que encuentran en la zona y se encuentran en la comunidad eso hizo bueno que se fuera ampliando también la repercusión de la radio y ese espíritu es con el mismo espíritu que seguimos construyendo y trabajando hasta el día de hoy y a mí en ese sentido me gustaría traer algunos ejemplos que tienen que ver con un poco de cómo podemos encontrar y cómo fue la contribución de nuestro proyecto un proyecto comunicacional al desarrollo local netamente el desarrollo puede ser de Morón pero el desarrollo del oeste porque nosotros fuimos creciendo y esa mirada de construcción local también se amplió a una mirada de construcción del conurbano del conurbano del oeste de poder un medio de comunicación reflejar y contar qué es lo que pasa en el oeste de la mirada de quienes habitan ese lugar un lugar muy particular también con una construcción y con otra vez una identidad muy híbrida que viene desde distintas historias de distintos espacios pero que tiene su propia identidad un lugar que está tan cerca de la capital federal y que muchas veces lo que necesita es recuperar justamente esa propia identidad y local de lo que realmente pasa en todo sentido y sobre todas las temáticas tanto sociales políticas e incluso culturales algunas de estas cuestiones las podemos encontrar por ejemplo en la construcción de nuestra agenda informativa de qué criterios construimos nuestra agenda informativa que tiene que ver como bueno la base es la comunicación no es una mercancía la comunicación y la información es un derecho humano y sobre eso construimos también desde un enfoque propio un enfoque donde también da cuenta de cuál es nuestra mirada de la sociedad del mundo de cómo queremos transformar esa sociedad pero también cuál es nuestro claramente dejando ver cuál es nuestra posición y nuestra mirada frente a cuestiones claves que tienen que ver con la construcción de nuestra sociedad también con una búsqueda de fuentes informativas confiables ampliar las fuentes de información también con el seguimiento de algunos temas no quedarnos únicamente con las cuestiones coyunturales o urgentes sino también con poderle darle seguimiento a temáticas que son claves también en la vida cotidiana de las personas que muchas veces la propuesta por ejemplo de los medios económicos queda por fuera porque se rige solamente por lo urgente por la privicia o por lo que tiene lo que es supuestamente noticiable en algún momento no brindar información engañosa darle lugar también a distintas voces a esa pluralidad de voces que existe en una región como la nuestra pero en cualquier otra región y en ese sentido obviamente la prioridad y el enfoque está puesto con la información local por eso por ejemplo construimos un informativo que se llama el informativo al oeste que es un informativo que atraviesa nuestra programación que tiene una lógica de informativo que se repite varias veces durante el día y que tiene como eje una noticia de política local una noticia que tenga que ver de las organizaciones sociales una noticia que tenga que ver en referencia a la provincia de Buenos Aires porque también contextualizamos dónde estamos ubicados somos el oeste del conurbano dentro de la provincia de Buenos Aires con realidades específicas y otra noticia que destaque y resalte lo que esté ocurriendo en términos tanto de cultura como de deportes a nivel local otra de las propuestas que también tenemos por ejemplo esto que se puede ver lo que es la fuerte vinculación que tenemos en lo que es en la radio local es con las organizaciones sociales y de cómo fuimos a lo largo de todos estos años promoviendo desde la participación en programas específicos de las voces de las organizaciones sociales por ejemplo tenemos uno de los programas que también tiene mayor permanencia en nuestra radio desde hace muchos años es el de una de la sociedad de fomento de Castelar que es una sociedad de fomento que tiene más de 90 años y que es una referencia también como institución en la localidad también hemos promovido y lo seguimos haciendo por ejemplo la participación a través de columnas en distintos programas columnas sostenidas durante mucho tiempo de las organizaciones sociales o los movimientos populares y eso a la vez lo que implicó fue tal vez también no solo invitar a dar un espacio para que cada organización semanal o quincionalmente pueda contar qué es lo que está pasando qué es lo que están haciendo desde su propia realidad sino también armar un proceso de capacitación o de formación que empieza con la articulación con esa organización o con ese movimiento hasta poder brindar esa capacitación en términos informativos y comunicacionales y que también incluso ha pasado que organizaciones que antes no tenían en cuenta la importancia de difundir qué es lo que estaban haciendo o comunicacionalmente comiencen a identificar por ahí personas o referentes que pueden ser quienes sean los comunicadores de su organización y a partir de eso también entender la importancia de la estrategia de la comunicación en sus proyectos abrir también la radio no solo a lo que es esa invitación a esa participación amplia a que puedan venir y participar del aire de la programación de nuestra radio sino también que la radio es la calle en el sentido que sacamos muchas veces la radio a la calle la llevamos al espacio público porque creemos que también se construye en el espacio público y en ese sentido desde los inicios en tránsito ha impulsado un montón de actividades que tienen que ver actividades propias como pueden ser festivales culturales o recitales plazas radios abiertas en las plazas pero así también acompañar a otras actividades como pueden ser como nos ha pasado durante muchos años que hemos acompañado radios abiertas cuando se organizaba a través del municipio de Moró junto con otras organizaciones la cobertura lo que es el día de la memoria acompañar como lo venimos haciendo durante muchos años lo que es una caravana específica que se hace en el oeste que es una caravana por la memoria la verdad y la justicia donde se recorren todos los centros clandestinos de detención somos parte también de esa caravana como organización social pero también como medio porque nos comprometemos a difundirla también con el seguimiento de lo que siempre fueron las actividades que se hicieron los 29 de diciembre en cada aniversario de la desaparición y la muerte del asesinato luego de Luciano Arruga siendo parte de esa construcción de lo que se hace con ese festival en nombre de Luciano y de todo lo que representa también participando cuando distintas organizaciones nos convocan a apoyar su actividad y nos piden bueno queremos además de organizar un festival que estén ustedes apoyándonos con una radio abierta y llevamos nuestros equipos a la calle y acompañamos esa participación como lo es también que lo venimos haciendo por ejemplo participando en los encuentros regionales de mujeres, lesbianas, traveses y trans que se hacen que tienen que ver con el encuentro nacional pero en este caso con los regionales del oeste que se hacen desde hace muchísimos años y lo tenemos como en nuestra agenda programática y de cobertura pero también porque nos compromete como organización como medio pero porque sabemos que nuestro aporte está en sacar los parlantes a la calle ese día y también cubrir todo lo que esté ocurriendo temáticamente para seguir difundiendo las discusiones y los debates que se hacen en los encuentros y otro también de las patas o sí de temas que nosotros tratamos de impulsar y que tienen que ver con esto con nuestra visión y nuestro aporte que tendemos que hacemos al desarrollo local es un poco esto lo que mencionaba antes que tiene que ver con las capacitaciones como a lo largo de estos años fuimos desarrollando y aprendiendo y con nuestra experiencia y el querer transmitir nuestra experiencia pero también aprendiendo a brindar capacitaciones de comunicación a otras organizaciones con experiencias como fue por ejemplo el acompañamiento cuando se hizo la apertura de una radio escolar en una escuela secundaria en Morón Sur hicimos todo el acompañamiento y la capacitación de los docentes también tanto en cuestiones de contenidos como en cuestiones técnicas también hemos participado de talleres de comunicación popular en un barrio que existe Morón que se llama Carlos Gardel tiene el acompañamiento también de otras iniciativas a nivel del barrio comunicacionales entendiendo que también seguir compartiendo nuestro aprendizaje y formando otros proyectos de comunicación popular también hace a enriquecer la comunicación democrática de la zona a nivel local pero también hace lo que tiene que ver con este compromiso del desarrollo local la otra experiencia que quería resaltar en torno a nuestra cooperativa es también el desarrollo que fuimos teniendo en materia de cultura y como nuestra cooperativa nació con un proyecto como les decía gráfico que en su momento duró dos años después al año inició FEMEN Tránsito ese proyecto gráfico terminó luego retomamos a inicio de 2000 otro proyecto gráfico como es la revista Warning una revista que fue editada por 11 años de manera impresa luego por la crisis económica la situación muy compleja que existe también en términos de lo que tiene que ver con producir un medio gráfico nos afectó pero es un proyecto que continúa pero a la vez y en paralelo a eso queríamos fortalecer y crecer en un área que tiene que ver con la producción cultural algo que venimos haciendo desde el inicio del proyecto que se fue desplegando en mayor forma en los últimos años pero que era una cuestión que íbamos haciendo por ahí más aislada o en ocasiones que tenía que ver con la producción de festivales o con la producción de algún evento y desde el año 2015 decidimos desarrollar un área específicamente que tiene que ver con la producción cultural un poco para cumplir ese sueño que queríamos conformar una productora propia porque entendíamos también que en el oeste se produce mucha cultura hay mucha movida artística hay muchos artistas que necesitan también espacio lugar y una producción para poder presentarse porque entendemos que también la cultura hace a ese capital simbólico de esa construcción de la identidad que tiene mucho que ver con esa mirada con ese poder reconocerse como parte de un territorio y de una zona pero sí también porque queríamos generar trabajo Natalia creo que en su momento lo mencionó y que tiene también que ver con esa mirada que tenemos como gestores de la economía social como particularmente desde bueno desde el sector de la comunicación pero que entendemos que el trabajo es un eje fundamental también que articula nuestros proyectos y que hemos llegado a un grado también de experiencia y de recorrido ya en nuestro caso son más de 30 años pero lo digo también como mirada como sector en general que estamos en un momento de maduro y de aprendizaje donde tenemos que seguir consolidando y fortaleciendo justamente esa mirada frente al trabajo como gestores de la comunicación y el proyecto Platea Oeste que es nuestra productora cultural nace con ese sentido con esos dos pilares seguir fortaleciendo la comunicación la cultura del Oeste pero también generar trabajo trabajo genuino trabajo decente y generar un modelo de una productora cultural desde una organización cooperativa desde un modelo cooperativo y en ese sentido me gustaría compartirles algunas de estas actividades que realizamos de estos proyectos que tenemos y con algunos números porque parece que es esto es mostrar uno de los tantos ejemplos que somos nosotros y nosotras la cooperativa de los que existen en términos de producción cultural cooperativa en el país pero que también muestra el crecimiento de nuestro sector y de la capacidad de trabajo y de profesionalismo que tenemos y el potencial que tenemos en eso desde hace seis años este año no bueno porque en el marco de la pandemia no lo pudimos hacer gestionamos un festival que se llama festival cultural y solidario vamos los pibes y las pibas que es un festival que nace un poco de una iniciativa que tenemos hace mucho tiempo de recolectar juguetes y alimentos para comedores de la zona en marco del día del niño y de la niña pero que bueno en estos últimos seis años decidimos hacerlo como un festival que se hace un domingo generalmente previo a la celebración y que la idea es de forma totalmente solidaria todos los y todas quienes participen aporten un poco a una causa pero también sea un motivo de una articulación entre los distintos actores de la sociedad por eso involucramos a los artistas y a las artistas que participan de forma totalmente solidaria involucramos a las personas que se dedican también a juntar las donaciones y luego a repartirlas involucramos a organizaciones sociales como son los comedores involucramos a los comercios que tienen son que durante casi un mes previo reciben esas donaciones y entregan las entradas para el festival el festival bueno como ya le decía tiene seis ediciones cuando se realiza tenemos se muestra el festival la programación incluye cuatro escenarios que se van presentando en forma alternativa pero están los cuatro escenarios en forma perdón en forma simultánea ¿no? que van presentando distintas actividades ya sea música teatro hay actividades para niños y en los que participan más o menos alrededor de dos mil personas por día además hacemos una radio una transmisión online y al aire en directo de ese festival y del que han participado un montón de artistas como les decía también la productora Platea Oeste lo que hace es producir espectáculos ya sea fiestas teatro charlas debate música distintos shows no solo en Borón sino distintas salas del oeste del conurbano del año dos mil quince para acá produjimos alrededor de doscientos espectáculos vamos a decir que un promedio de cuarenta espectáculos por año en diez salas distintas del oeste calculamos más o menos que más de cincuenta personas participan trabajando socios socias y también quienes llamamos la figura de colaboradores y colaboradoras que son parte del proyecto en los rubros como la producción la técnica la fotografía el registro audiovisual también lo que tiene que ver con la gastronomía porque muchas veces incluso en esos festivales incluye la propuesta gastronómica han participado más de ciento cincuenta mil personas a lo largo de estos años en estas actividades y como les decía también con el objetivo de promover la cultura local darle mucho lugar a las bandas a los artistas del oeste pero también con una mirada de poder traer al oeste mucha producción artística y cultural que solo circula en la capital federal en un lugar que estamos a casi 22 kilómetros es muy cercano pero que muchas veces queda solo en la capital y eso ha implicado que muchas artistas han venido al oeste a presentarse y también ha traído como una propuesta y una programación cultural ampliada al oeste del conurbano que antes era mucho más baja y eso es también uno de los impulsos que nosotros queremos darle como esa mirada de que no todo lo que ocurre ocurre en capital federal para romper un poco esa postura que tienen tal vez muchas personas que habitan en el oeste y para mostrar que se puede producir cultura de calidad de forma cooperativa y que los espectadores y espectadoras puedan ir a verlo a cuadras o cerca de su casa en su propio barrio otra de las actividades también que tenemos es un festival que se llama Bardos cultura de la resistencia que lo hacemos todos los años hemos producido también discos que bueno en forma física y también ahora se pueden encontrar de manera virtual donde participaron artistas locales nacionales e internacionales pero bueno para voy redondeando un poco lo que tiene que ver con estos ejemplos de lo que hemos podido lograr y de lo que tenemos ganas de seguir ampliando en este sentido desde la cooperativa para ir redondeando no quería dejar de mencionar pero lo hizo Marco también un poco lo que es el contexto de la comunicación en nuestro país como bien dijo Marco desde nuestra cooperativa desde el movimiento de las radios comunitarias hemos peleado y luchado por la democratización de la comunicación hemos sido parte de la coalición por una radiofusión como democrática en el 2009 participamos también de lo que fue la construcción de la ley y la seguimos militando a esa ley y queremos que sea cumplida en su totalidad pero también sabemos que eso no basta y que el sistema de comunicación y el trabajo de comunicación de nuestro país sigue estando en manos concentradas sigue existiendo también una discriminación en lo que tiene que ver con la distribución de la pauta oficial de nuestro país algo que también mencionó Marco y algo que venimos sosteniendo que se debe democratizar que la comunicación democrática no se garantiza sobre todo con la aprobación de una ley sino que se tiene que poner en funcionamiento pero sino que también se deben ir aplicando algunas otras cuestiones como que tienen que ver como sería muy importante que en nuestro país exista una ley de la democratización de la pauta como también otras iniciativas que tienen que ver con el apoyo y con el fomento de los medios comunitarios alternativos cooperativos y populares una de ellas es una de las iniciativas que también estamos impulsando y somos parte junto a otros medios y datos y demás que tiene que ver con un apoyo al pluralismo eso tiene que ver natamente con poder reglamentar distintas disposiciones que otorguen por ejemplo recursos específicamente del Estado para fomentar los medios cooperativos los medios gestionados en forma social pero también por ejemplo para desgrabar ciertos impuestos dado el riesgo que nosotros cumplimos en lo que tiene que ver con la proporción de la comunicación y en el sentido también resaltar que nuestro país según la red universitaria comunicación comunitaria alternativa popular que es la RICAP existen de 460 medios audiovisuales que en todas sus definiciones que se pueden llamar populares alternativos cooperativos que más del 80% son radios que también existen horas y señales de TV y que hay muchos de ellos a su mayoría están concentrados en localidades de menos de 100.000 personas de 100.000 habitantes en ese sentido es un trabajo que se impulsó desde las distintas carreras de comunicación pero también con la iniciativa de distintos investigadores y investigadoras pero que sería muy importante que se pueda complementar y seguir avanzando el conocimiento de nuestro sector y lo estoy pensando específicamente desde el sector de la economía social y desde el sector de la comunicación poder avanzar y conocer más específicamente quiénes somos quienes estamos produciendo comunicación y cultura dentro de la economía social y solidaria y creo que sería importante para volver al principio de esto que es que entiendo que somos actores muy importantes en esto de poder fomentar el desarrollo local fomentar el desarrollo local también implica que podamos avanzar en lo que es una estrategia me parece de comunicación que podamos construir en forma común no solo quienes hacemos comunicación sino con todos los otros sectores de la economía social que es necesario poder articularnos más en ese sentido y que a la vez hay muchas experiencias y muchas experiencias concretas que se están desarrollando y mucha necesidad de contar qué es lo que está haciendo la economía social hoy desde los distintos cooperativas y proyectos que existen nuestros medios se encargan de eso y lo venimos haciendo desde hace muchísimos años pero que esto lo tenemos que pensar como una cuestión más estratégica que tiene que ver con la difusión del sector de la economía social y de la economía solidaria y que en eso también necesitamos mucho del apoyo y el fomento del Estado y antes nos mencionaba por ahí el Estado a nivel nacional específicamente en términos de comunicación pero en este caso lo digo en el Estado en términos de los Estados locales y en el acompañamiento y en el fortalecimiento de nuestro tipo de proyecto desde el Estado local porque también nosotros difundimos damos a conocer qué es lo que se está produciendo en materia de economía social a nivel local y en eso me parece que hay todavía un montón de desafíos primero que todo darle las gracias a nuestros cuatro expositores la verdad que tuvimos un panel muy interesante donde pudimos desde el lado de NACOM poder conocer un poco cómo es la actual política pública que se está desarrollando o un aspecto de toda la política pública que está desarrollando la NACOM para tanto el acceso a la conectividad de los medios comunitarios que es muy necesaria para que puedan desarrollar su trabajo como los programas también de financiamiento como Alfomeca y otros que mencionaba María en TVEO y el mapeo que están haciendo el relevamiento de las radios escolares por el lado de las experiencias muy me parece que es muy importante también retomar un poco ahí teníamos una experiencia desde el lado de las mutuales con la ranchada y todo el trabajo que han desarrollado articulando ¿no? articulando capacidades en su territorio y pudiendo a través de la comunicación desarrollar las potencialidades que tiene ese territorio y pudiendo ser vos ¿no? algo muy importante que decía Marco es que no somos la voz de los sin voz sino que somos la voz del pueblo y desde el lado de FM en tránsito con la cooperativa de trabajo para la comunicación social también en el oeste del conurbano poder tener esa voz del pueblo desde el lado de la cultura y articulando también con todos los actores locales primero si les parece vamos a ir tomando pueden ir comentando acá y poniendo sus preguntas en el chat pero quería arrancar con una pregunta tanto para Marco como para Laura que tiene que ver con esta articulación que venimos trabajando a lo largo de todas las clases con el territorio a través del municipio ¿no? o sea a lo largo de la historia y de la trayectoria que han tenido como medios ¿cuáles para ustedes son los desafíos que tiene esa articulación con el estado local? ¿no? que va abriendo porque quienes van ejerciendo el gobierno en el estado municipal van teniendo también distintos colores políticos entonces acercar por ahí esta pregunta que tiene que ver con los desafíos de articular con ese estado local a través de todos los años que han hecho este recorrido bueno ¿les parece cómo les va? empiezo yo ¿me escuché bien? perfecto bueno gracias bueno la realidad nuestra es la ciudad de Córdoba entonces es un contexto bastante amplio en cuanto a que es una ciudad de más de 1.400.000 habitantes y en ese contexto un poco la relación con el municipio ha sido el marco de lo que es la área de la avanzada y el fortalecimiento de actores locales más territoriales ¿no? organizaciones comunitarias de base cooperativas locales bueno un poco la tarea fue acompañar a visibilizar esas demandas fortalecer gestiones que hacen las organizaciones con el estado local bueno promover inclusive en algunos casos instancias de negociación concertación nosotros como medio de mesas de concertación social digamos a nivel de lo que son las problemáticas la radio en muchas ocasiones apareció también como garante de esos diálogos entre las organizaciones vecinales y el municipio y en ese marco hemos podido también hacer algunas acciones digamos contándole algunas experiencias puntuales en el marco de lo que son los centros integradores comunitarios que tienen las mesas de extensión que son administrados también por el municipio en el caso de Córdoba bueno ahí la radio ha sido promotora en el proceso de constitución en algunos casos de las propias mesas y acompaña la construcción de esa agenda de las mesas la mesa de gestión local que son agendas que después se trasladan al ámbito de la gestión política a lo que implica la gestión más municipal así que bueno hay un proceso de acompañar la identificación de necesidades o a partir de ahí también trabajar cómo visibilizar esas demandas y en el proceso también de resolución de resolución esa problemática local cómo es trasladada al interior o a la esfera de lo público estatal y es procesada en un proceso que buscamos siempre que tenga el mayor nivel de participación popular posible buenísimo Laura si estás por ahí hola sí acá estoy siguiendo en principio bueno saludar a todos y a todas y bueno y disculpas que no aparece mi camarita problemas técnicos en mi casa estas cuestiones que bueno que a veces dificultan pero bueno el vínculo o la articulación con a nivel local y con el municipio específicamente de Morón porque nosotros como decía si bien tenemos esa mirada del oeste bueno estamos también arraigados en el partido de Morón obviamente que ha tenido distintas etapas y procesos que tienen que ver con las gestiones políticas locales pero que a medida que fueron cambiando se han ido articulando y han ido procesos que se han ido iniciando y que tienen que ver también participando en distintos espacios como pueden ser por ejemplo cuando se empezaron a abrir y articular en el partido de Morón espacios que tienen que ver con la economía social y desde ahí al día de hoy conformamos y somos parte del consejo de economía social con un interés obviamente muy fuerte en poder desarrollar ese sector en el ámbito del municipio participando desde nuestra mirada y nuestro aporte como gestores de la comunicación y de la cultura y acompañando en ese sentido también a otras cooperativas y otras iniciativas de la economía social que se encuentran en el municipio en ese sentido nos interesa mucho también obviamente articular con esas organizaciones porque también la construcción se va haciendo en esa red hemos participado también de iniciativas o sí hemos sido convocados por el gobierno local a participar por ejemplo de iniciativas en su momento cuando cuando se abrieron y se impulsaron programas que venían del del penud pero que se bajaban hacia el nivel local como que son las casas de la juventud local y desde allí hemos participado y hemos sido sí organizadores de distintas capacitaciones y talleres específicamente de comunicación que se brindaban en las distintas casas de la juventud que estaban repartidas en el municipio también un proceso que por ahí está bueno traer y marcar es que en el municipio de Morón en el año 2011 se debatió y se impulsó una ordenanza de pauta oficial es uno de los pocos lugares en nuestro país como como yo mencionaba que no existe una ley nacional de distribución de pauta oficial si hay algunas experiencias a niveles locales o regionales este es en el caso del municipio y en ese caso hemos participado de todo ese proceso que hizo que fue un proceso debatido que fue un proceso donde las distintos actores de la comunicación del municipio en este caso de Morón este bueno integramos para poder debatir y para poder acordar una ordenanza municipal en ese sentido y también bueno creando vínculos en cuestiones que tienen que ver con iniciativas o incluso actividades que hemos promovido a nivel también con el área de cultura por ejemplo en el municipio de Morón en el cual hemos participado y hemos estado en muchas actividades como también presentado incluso proyectos para iniciar actividades culturales en el municipio de todas formas creo que eso es un aspecto que tenemos que seguir profundizando en tanto de poder encontrar políticas públicas que vayan definiendo aportes concretos por ejemplo a nuestro sector también espacios donde se puedan ir instalando esas políticas que se puedan sostener más allá de los gobiernos en ese momento sabemos que también eso es difícil que son peleas políticas pero como que ir formalizando también una participación en ese sentido me parece que es un aspecto importante y sobre todo también todo lo que tiene que ver con el apoyo y la sostenibilidad a nuestros proyectos y hablo también la sostenibilidad en términos concretamente económicos como que pueden ser algunas cuestiones que apoyen la situación económica de nuestros proyectos entendiendo que estamos cumpliendo una función social y articuladora como es justamente darle el espacio a la difusión de lo que ocurre a nivel local a todos los actores y de forma plural así que ahí me parecen muchas cuestiones por seguir desarrollando y específicamente también en materia de economía social algo que ahí que esto también a partir de bueno de este año de la gestión del INAE de cómo se ha consolidado esta idea de la apertura y de la participación en todos los niveles y también justamente en los niveles locales la diversidad de conformar estas mesas que me parece que es algo que tenemos que seguir profundizando y lo que tiene que ver justamente también con la articulación entre quienes conformamos esas mesas que venimos de distintos sectores en nuestro caso es la comunicación y la cultura pero existen cooperativas de vivienda o existen cooperativas productivas y que ahí tenemos que encontrar un entramado para poder potenciarnos entre todos y todas y creo que podemos hacerlo también definiendo políticas públicas y apoyos concretos a nivel local Buenas tardes soy Nicolás Mujico también del INAE junto con la Navella voy a estar también molestando con algunas preguntas por ahora no apareció un valiente que quiera pedir el micrófono o por lo menos no veo ninguno también disculpa por no habilitar la cámara pero tengo también algo que te la debo haber bloqueado disculpas pero bueno si está Natalia por ahí Natalia está no está Corina Corina perfecto entonces la pregunta va para ella pero tenía una pregunta personal ya que nadie pregunta pregunto yo permiso Espera Nico vamos a contar quién es Corina Corina está trabaja en la subdirección de Natalia ella es coordinadora de capacitación y articulación territorial de la subdirección de proyectos especiales de NACOM perfecto gracias Ana perdón la pregunta iba un poco a lo que hablaba Natalia que en su exposición a pesar de las dificultades por lo que llegué a entender enfatizó mucho el tema del empleo que genera generalmente uno piensa siempre en la diversidad de voces o en otras cuestiones cuando piensa en comunicación de este tipo pero ella enfatizó mucho el tema del empleo ¿qué datos? ¿cómo es el tema del empleo? si hay más o menos en los últimos años relacionado con la comunicación ¿qué es lo que te referís a lo que seguramente habrá contado Natalia ¿cómo les va? buenas tardes que no me había saludado bueno saludo para todas y para todos y para mis compañeros y compañeras mías también de Farco acá yo también soy de la red así que los saludo particularmente lo que en el caso de barrios populares por ejemplo supongo que Natalia hacía sobre todo referencia a esto lo que nosotros planteábamos está dentro del pliego es que quienes presenten los proyectos de conectividad para que se lleven adelante en esos barrios populares lo que está planteado es que el 25% de las personas que realizan esos trabajos sean personas que habitan los barrios populares es decir que de esa manera habría una generación de empleo desde ese lugar además de que por supuesto dentro de las estrategias de sostenibilidad de esos proyectos de conectividad por ahí hay pequeñas pymes o pequeñas cooperativas o no pequeñas pero hay pymes y cooperativas que sí además suman el área de conectividad bueno hoy cuando nosotros estamos conectados en los lugares que habitamos tenemos una persona que nos va a hacer el mantenimiento que nos va a cobrar las tarifas o no pero con la que nos comunicamos o sea que hay una generación de empleo que tiene que ver justamente con el crecimiento de la acción o de la conectividad o de ampliar el territorio en el cual está habiendo más personas que se están conectando el proyecto que estamos llevando nosotras adelante que fue aprobado en estos últimos meses nosotros es muy reciente nuestra tarea la subdirección dentro del ENACOM y también el proyecto de barrios populares que nosotros estamos llevando adelante ya que los proyectos son muy incipientes entonces yo por ahora no te podría decir exactamente cuánta gente va a emplear si te puedo contar esto que nosotros consideramos importantísimo y está especificado dentro del pliego el 25% o sea el piso del 25% para las personas que haya que emplear para realizar todas las obras sean habitantes de los barrios populares y entendemos a partir de los conversatorios que realizamos de los diálogos y del ejercicio de ir poniendo en práctica esto que va naturalmente a generar un mayor empleo que el que tiene hoy las pequeñas empresas o aquellas organizaciones que se están animando a dar los pasos en materia de conectividad en este caso o en materia de comunicación pero no te puedo decir un número exacto si te cuento esto como porcentaje y si desde el punto de vista de escenario posible y de expectativa que si lo entendemos todo lo que tiene que ver con estos proyectos y estos procesos de participación de las organizaciones sociales y populares también en la economía de esta manera a partir de diferentes proyectos de comunicación si nosotros los entendemos como que todas tienen que ser cosas que generen empleo que generen recursos y que mejoren la calidad de vida y es algo que está en desarrollo desde ese lugar Buenas tardes Corina mi nombre es Sebastián García voy a estar junto con Nicolás Mujico y Anabela Zamora haciendo preguntas interactuando con los participantes instamos una vez más a nuestros participantes a que se animen a levantar la mano si pedimos voces múltiples acá estamos levanten la voz muchachos bueno tenemos una pregunta finalmente Buenas tardes podrían socializar el link de los concursos de NACOM preguntan Daniel Félix Ayala hay algo para contarles es que están ya en el aula virtual los materiales hay una presentación sobre el Fomeca están los mails también de NACOM de las dos subdirecciones de donde son las compañeras así es que pueden verlos por ahí y si no por acá se los podemos pasar también y disponibilizarlos algo que mencionar Karina mencionaste rápido Farco y para quienes no están quizá en este tema contarles que Farco es el foro argentino de radios comunitarias desde donde también se han sostenido muchas luchas de los medios comunitarios alternativos y populares y quizá hay meter una preguntita también para Marco y para Laura que tiene que ver con la importancia de articular con otros es algo que venimos viendo también a lo largo de los distintos temas de este curso en qué medida también promover los medios comunitarios necesitan esta espalda de luchar con otros articular con otros que también están justamente trabajando por una mejor comunicación popular comunitaria plural y diversa de qué manera quizá como se puede inspirar a quienes están con algunas experiencias incipientes pero por ahí se sienten un poco solos o que no se encuentran en su territorio con otras experiencias cuán importante para ustedes ha sido también esto de encontrarse en Farco con otros compartiendo estas luchas bueno no sé si Laura quiere hablar primero como quieras ¿no? ¿Hola? ¿Hola? ¿Se congeló? Ah, no porque a mí se me congeló todo bueno no decir que y lo mencioné un poco cuando hice digamos la exposición que la articulación con otros medios es parte de nuestra historia es parte de nuestro crecimiento fuimos aprendiendo juntos y juntas se fue haciendo así y me parece que así como está en nuestra concepción el trabajo en la comunidad en el territorio en el que estamos en la articulación con otras organizaciones con ese mismo espíritu sentimos lo que es la construcción propia de nuestro proyecto pero junto con otros y con otras porque primero porque pensando en nuestro recorrido que ya tiene muchos años en los comienzos no había tanto conocimiento y no había tanta experiencia y fuimos aprendiendo algo fundamental que tiene que ver con la gestión de un medio porque una cosa puede ser tenemos ganas de abrir una radio tenemos ganas de hacer una revista un proyecto audiovisual o ahora una web pero términos que tienen que ver con gestionar un medio implican un montón de cuestiones que van desde lo comunicacional lo político pero también desde lo administrativo y desde lo económico y de la sostenibilidad técnica por ejemplo y todos esos conocimientos los fuimos aprendiendo capacitándonos con talleres con reuniones con espacios también de debate compartiendo la experiencia en esto por ejemplo la riqueza también que tiene Farco y las redes de medios comunitarios en esa diversidad que existe primero de territorios de experiencias que existen en todo el país con características muy distintas pero que a la vez tenemos espíritu y objetivos muy comunes pero esa diferencia nos enriquece porque el poder compartir también los crecimientos o los aprendizajes hace que bueno que la tarea de por ahí de los más chicos ahora sea de otra forma porque tiene también todo un bagaje y un conocimiento que hemos experimentado lo que más tenemos años que podemos compartir y además algo clave que es porque nuestra mirada es una mirada también de un sector nos entendemos como un sector de la con que mira la comunicación de forma democrática y que la quiere gestionar de forma colectiva entonces no podemos pensarnos como un proyecto individual solo en nuestro caso en el oeste en morón nos interesa también que esa mirada pueda crecer en todo el país y ni que hablar también de lo que significa en términos informativos por ejemplo poder compartir agenda poder compartir noticias de lo que ocurren en los distintos lugares de nuestro país poder tener una agenda federal eso hace también que enriquezca nuestro propio medio en este caso nuestro medio en el oeste de Buenos Aires y poder aportar las distintas voces de lo que está ocurriendo también en aquellas pequeñas localidades que tienen que ver con problemáticas que en el fondo están atravesadas y son problemáticas de nuestro país entonces la articulación la recomendación a quien a cualquiera que esté con ganas cualquier colectivo con ganas de iniciar un proyecto comunicacional me parece que es acercarse por ejemplo a Parco o a cualquier otra red de medios que pueda acompañarlos porque sin duda los va a ayudar concretamente pero también va a hacer que justamente nuestro sector crezca y ese aporte por más que sea de un proyecto nuevo y chico también a nuestros proyectos con historia nos suma y también nos hace crecer Bueno agregando algunas cosas comparto plenamente lo que dice Laura contarles brevemente Farco acaba de cumplir años este año bueno saludarla a Corina la veo después de mucho tiempo compañera con ustedes hemos compartido espacio en Farco en el año 95 fue creado formalmente Farco se bien tiene una historia previa de constitución antes que se conformara formalmente o sea que tiene un buen recorrido y creo que en ese recorrido muchas radios bueno hemos ido encontrando en el espacio de Farco como bien decía Laura espacios para compartir socializar y también creo que Farco ha sido un espacio generación de iniciativas que se transformaron en políticas públicas distintos proyectos impulsores de lo que fue en su momento los 21 puntos por una que dio lugar a la conformación de la coalición para una democrática donde se generó y se gestó la ley de servicio de comunicación audiovisual bueno desde los lugares que muchas veces bueno fuimos menospreciados desvalificados considerados como radios pequeñas truchas en fin desde esos lugares muchas veces negados desde lo instituido fue surgiendo y surgieron iniciativas que a veces cambiaron en gran parte en algunos aspectos algunas de las políticas públicas que se han hecho en el país así que bueno tenemos muchas experiencias de haber trabajado también a nivel provincial o a nivel de las propias regiones de las radios que forman parte de Farco tenemos nuestros propios entramados más locales donde también articulamos experiencia y también vamos gestando y apoyando esto que va apareciendo iniciativas de grupos que quieren conformar alguna radio comunitaria bueno obviamente que muchas radios compañeras de Farco han acompañado sus procesos de gestión de gestación de las radios de conformación de las cooperativas o de la forma pública que fueron sumiendo apareándolas también para que se sumen al colectivo digamos avalándolas para que se puedan sumar digamos ha sido y es una red muy activa por ejemplo el centro de formación profesional que nosotros tenemos se formó en el marco de un proyecto que gestionó Farco en la gestión hasta el 2015 previo al 2015 previo al 2012 2013 Farco fue también impulsora de estos procesos para fortalecer nuestras propias radios en centros de formación y de capacitación profesional así que ha sido una red nosotros no nosotros formamos parte de Farco sino que también formamos parte de ALER que es una red latinoamericana de la cual también hay varias radios de Argentina donde también hemos aprendido muchísimas cosas porque hemos podido conocer experiencias de radios que tienen que ver con la realidad latinoamericana y ahí la ranchada se ha conocido mucho y creo que bueno son espacios para pensarnos más de una perspectiva latinoamericana digamos como proyecto patria grande así que nuestras redes nos permiten también pensar nuestros proyectos comunicacionales en el marco de los proyectos sociales y políticos que tienen nuestra sociedad y que es lo que son y que es lo que están en disputa así como está en disputa hoy lo que pasa con la democracia y la integración latinoamericana y qué rol jugamos los medios apoyando los procesos de democracia y de constitución de la región latinoamericana como una región política cultural social y económica nos pensamos desde ese lugar así como nos pensamos a nivel nacional en un proceso también que avance en profundizar un modelo de inclusión de restitución de derechos de construcción de una sociedad con justicia social digamos las redes sirven también para formar y ayudar a construir nuestros proyectos políticos comunicacionales son espacios de debate porque la comunicación no la pensamos disociar para nada esos procesos más colectivos que se dan en nuestros pueblos muchas gracias tenemos varias preguntas de preguntar y poco tiempo así que vamos a ver a quién le toca Fabián Velasco estás por ahí si estás por ahí habilita el micrófono puedes hacer tu pregunta Fabián si no la transmito yo veré una pata morina ahí está Fabián hola buenas tardes no sé si me escuchan hola buenas tardes ¿qué tal? buenas tardes yo soy Fabián Velasco de Concordia Entre Ríos me parece muy interesante la propuesta del INAES en general la posibilidad de poder brindar estas herramientas a lo largo de tantas tantas y demás particularmente este encuentro 15 me pareció muy pero muy relevante y a propósito de de la presentación de Corina hace instantes cuando ella comentaba que había un piso podíamos aprovechar desde las entidades cooperativas para poder desarrollar trabajos de infraestructura en convenio con las políticas emanadas del ENACOM me parece que esto es fundamental con la intención de poder reactivar el mercado laboral y la regeneración reactivación de fuentes de trabajo en las comunidades locales las fuentes del trabajo están muy deterioradas ya venían de una gestión anterior de cuatro años donde prácticamente las políticas la ciudad como la nuestra estaban prácticamente paralizadas bueno luego a partir de marzo con la pandemia ha colapsado y en verdad que tener esa posibilidad me parece desde el punto de vista estratégico clave enfatizo la palabra clave porque me parece que es muy 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 importante poder aprovechar estos huequitos estos espacios nichos que se producen por ahí en la normativa como para poder socializarlo difundirlo enfatizarlo y poder aplicarlo finalmente en beneficio de las comunidades locales esa es un poco la consulta sí entiendo que además de lo que planteas porque es muy importante pensando en aquellas localidades o en aquellos distritos a donde por ejemplo vos tenés organizaciones que tienen ganas de poder o sea reconocen en el territorio el problema de la falta de conectividad y todo lo que está pasando que hoy se traduce en un montón de pibes y de pibas que no pueden hacer la tarea pero que después en nuestras vidas cotidianas en las viejas normalidades no tiene que ver solamente con eso sino tiene que ver con un montón de cosas de las que no podés participar porque no tenés una conexión una buena conexión de internet en tu casa digo las dos cosas son válidas la internet ociosa o necesaria como para trabajar o para distraernos o para buscar otras posibilidades y la necesaria hoy que tiene que ver con nuestra conexión por ejemplo con la escolaridad que es donde hay una mirada que en este momento está muy focalizada en ese aspecto lo cierto es que localmente o territorialmente se puede pensar y se puede reconocer cuando hay organizaciones que reconocen a los territorios estas necesidades y lo articulan y lo expresan como demanda y han acompañado mucho y han expresado muy fuertemente a Elena Coña en otros ámbitos un programa como este como este que existe de conectividad para barrios populares porque esa necesidad los involucró justamente para demandarlo y tenés cooperativas por ejemplo de obras de servicios que ya son quienes brindan en algunos lugares esa conectividad que son las que tienen el saber o que son las que tienen los recursos y las herramientas entonces en esos casos nosotras alentamos inclusive en el pliego tiene un nombre técnico que es las unidades de colaboración es decir que puedan esas organizaciones trabajar en articulación con esas cooperativas hay lugares a donde organizaciones como también pueden ser pequeñas empresas el programa no es solamente para organizaciones sino que es para personas físicas y para personas jurídicas nosotros alentamos también que eso ocurra porque lo importante es que en esos barrios populares haya igualdad de derechos y la por lo menos en lo que tiene que ver con el acceso a la conectividad o sea que eso también es importante de hecho hemos mantenido algunas reuniones con sectores cooperativos que se han mostrado muy predispuestos también a acompañar a alentar a ponerse a disposición y también a comprometerse porque tienen esa presencia territorial que se necesita para llevar adelante la obra necesaria dentro de esos barrios o sea que eso sí este proyecto también este programa también es muy importante pensándolo en esas líneas integrales ¿no? el sector cooperativo el sector de las organizaciones sociales y también las pequeñas y las medianas empresas que bueno que justamente bueno van a alentar ese mercado y van a van a ponerse a disposición de llevar adelante esa inversión que fundamentalmente la pone el Estado digo esto es a partir de la Com pone el Ente Nacional de Comunicación se involucra destina recursos acompaña los proyectos y también está dando celeridad a las respuestas con los proyectos que se vienen presentando o sea que sí a disposición y es muy importante poder como aprovecharlo desde todos los lugares y de todas las posibilidades que se van generando muchas gracias Juliana tenemos un pedido de palabra de Nicolás Gaggiotti no sé Nicolás si estás si podés habilitar tu micrófono pidió la palabra por el chat no bueno Anabella querés seguir vos ahí habían algunas preguntas que quedaban para María sobre las radios escolares a ver acá la tengo si en una técnica se puede formar una radio comunitaria y yo le agregaría si puede también ser parte del Fomeca que también sería importante agregar ¿se escucha bien? ¿Hola? ¿se escucha? perfecto bueno buenas tardes a todos a todas a todes hay dos dos cuestiones ahí una es una es lo que pertenecería a la categoría de radio escolar y otra es la que pertenece a una radio comunitaria que puede estar adentro de una escuela pero no necesariamente tiene que ser una radio escolar para ser una radio comunitaria lo que necesitas es lo que necesitan todos los medios comunitarios de pueblos originarios y de frontera que es ser una persona privada tener una personería jurídica que no tenga fines de lucro o sea sin fines de lucro hay casos en que hay radios radios comunitarias que funcionan adentro de las escuelas pero eso no significa que sean radios escolares radios escolares es una categoría especial que va a tener una frecuencia especial que la tiene o la tiene prometida sí para emitir y la radio comunitaria no necesariamente tiene está en esa en esa categoría sino en una categoría diferente pero sí obviamente que se puede incluso te digo más con la con la cooperadora si la cooperadora es una asociación que tiene una personería jurídica es una persona privada y que no tiene fines de lucro si en su estatuto dice alguna palabra que tenga que ver con la comunicación o con la producción de contenidos radiofónicos o audiovisuales por supuesto se puede armar una radio sí María y aprovecho de preguntarte no sé si lo contesté completo esa pregunta la había hecho Silvia no sé si estás por ahí Silvia bueno si no yo aprovecho María para que retomemos el tema del Fomeca y los financiamientos vos mencionaste también que había una línea dentro del Fomeca que era para comunidades indígenas eso es algo que es de esta gestión se retoma y la particularidad que tiene dentro del Fomeca también no es una es una línea que nosotros de hecho nosotros no sacamos ninguna todavía en nuestra gestión es una línea que viene de la gestión anterior va anterior en realidad de antes de 2015 es una línea específica para pueblos originarios que están inscriptos en el registro de pueblos originarios del INAI del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y que solamente con que su comunidad tenga la personería se pueden inscribir para para cualquiera de las líneas de fomento y en especial para la línea de pueblos originarios es una una línea particular para ellos que adentro hay diferentes diferentes sublíneas digamos por ejemplo la que estamos ejecutando ahora tiene dos sublíneas una que es para la compra de equipos y otra que es para la el tema edilicio para hacer una remodelación o para hacer una construcción para albergar el medio comunitario los pueblos originarios que 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 se dedican a la producción de contenidos a la producción audiovisual o o radial tienen la la situación que eso sí lo logramos este año con la ayuda de Corina que fue lograr que que el Banco Nación no le cobre sobre sus cuentas no le cobre ningún tipo de 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 ni 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 tengan que pagar sus cuentas corrientes o las cuentas que abran para para hacer para 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 incluirse en este tipo de proyectos ni para ninguna otra cosa que quieran hacer si quieren hacer esto ya sale de Fomeca pero lo cuento porque puede ser útil para para la entidad en la que están ustedes si es una empresa una una empresa si es una asociación familiar de agricultura familiar por ejemplo puede ir al Banco Nación y no se le va a cobrar porque está inscripta en el INAI este como pueblo originario y es una nación preexistente y tiene derechos preexistentes entonces el Banco no tiene por qué cobrarle esa cuenta que abran si pero bueno es una línea que ahora estamos ejecutando nosotros todavía no sacamos una línea para pueblos originarios en la gestión actual Sebas ¿Tenés la pregunta? No por el momento Isabel Ahí pude habilitar Ana perdón ahí pude habilitar soy Silvia ahí pude habilitar el micrófono Silvia había hecho la pregunta sobre la radio escolar sí sí porque el tema es así bueno la TENCA 3 Solano hay un grupo de chicos que integran lo que sería la parte de ¿cómo se llama? de centro estudiantil y querían armar una radio comunitaria con lo que ellos vienen trabajando en las escuelas y bien trabajan en la parte tecnológica y todas esas cosas querían ver si podían complementarlo con la comunidad hacer algo como para hacer un streaming o algo así y no tenían muy bien en claro entonces habían comunicado para ver si podían hacerlo justo yo le había comentado el tema de NACON de las comunicaciones y que la zona donde ellos están es una zona donde no tiene mucha conectividad se había dicho en su momento de poder poner como una especie de potenciadores para el internet y poder trabajarlo pero no lo tenía muy bien claro entonces justo estaban explicando eso así que ahora sería cuestión de averiguar con la cooperadora pero creo que la cooperadora escolar no tiene eso que yo lo noté que dijo de comunicación o producción de contenido creo que no tiene porque es una cooperadora de escuela perdón una chiquita perdonen porque hay además del programa de barrios populares NACON tiene otro programa que es el de instituciones públicas que es para salud educación y seguridad o sea las escuelas entran en ese programa de instituciones públicas por ejemplo que es un área no es un programa en el que nosotros estemos trabajando nuestra subdirección pero sí depende de servicio universal o sea que estamos en contacto y tiene una dinámica de presentación del proyecto y también hay muchos compañeros y compañeras que están trabajando un montón en esa línea porque ratificando esta voluntad de pensar la conectividad como un derecho esencial también existe existe eso como posibilidades es cuestión de por ahí meterse en la página de la UNACOM o si no de comunicarse de escribirnos y podemos ir en estos casos por ahí ayudando por lo menos a que te comuniques con la persona correcta para que te acerque la información correcta para ver por qué lado encarazes ese lugar a disposición también para todo lo que tenga que ver con eso y bueno tanto bueno marco y para lo que tiene que ver con radios escolares también pueden aportar un montón y dónde la puedo buscar esa información Corina la puedo buscar directamente porque recién entré a Adenacón y busqué Fomeca como para poder buscarla si Fomeca encontrás Fomeca servicio universal como servicio universal eso es para conectividad bueno ahí está María igual para para más de lo que tenga que ver con Fomeca pero las líneas de Fomeca están ahí en esos cuadraditos de colores que están abajo por ahí te tarda en cargar primero vas a ver noticias e imágenes más abajo hay como cuadrados de colores en esos cuadrados cada cuadrado es una dirección o subdirección de NACOM y y Fomeca está como sí está como Fomeca inclusive y proyectos especiales proyectos especiales puedes ahí meterte y si no seguramente nos podemos ir comunicando no recuerdo de qué lugar dijiste que eras de Brossategui pero mi marido trabaja justamente en Tenka de Solano y el jefe de departamento de alimentos y los chicos querían hacer algo pero siempre participan de todas las convocatorias y todo lo que tenga que ver con tecnología pero les falta la herramienta esencial que es la conectividad ahí en Solano como que hay un bachando no pueden y mucho ahora con el tema de las clases se dificultó porque no pudieron asistir por no tener conectividad eso fue terrible eso más que Fomeca es servicio universal ir a alguno de los programas que están ahí disponibles para conectividad y después también seguramente se pueden empezar más cosas con Fomeca pero la conectividad es servicio con servicio universal muchísimas gracias pero igual te podés comunicar seguramente si hablás con las chicas y por ahí después podemos ver cómo te podemos ir guiando vale gracias bueno de todas maneras recordarles que van a estar están ya a disposición los materiales y hay una presentación que nos dejó María sobre Fomeca hay algunos mails esto también va a estar disponible en estos días en la página web de INAES y tenemos que ir cerrando porque estamos pasados del horario Nico se va yo digo para cerrar porque no tenemos más tiempo y ya seguramente todos se quieren ir a comer y hacer sus actividades pero si como siempre teniendo en cuenta que estamos tratando con personas que participan de la vida comunitaria en sus localidades un consejo de cada uno de los que hoy les tocó hablar de los panelistas acerca de cuál es el mensaje que quieren transmitir cuál es el futuro que ven o lo que quieran en el orden que vinieron dando las charlas yo diría que primero María si le parece y yo les sugiero por el tiempo que sea una frase inspiradora quizá un tuit un tuit cada uno sobre el mensaje a a nuestros participantes bueno voy yo rápido nada que que nosotros tratamos de trabajar cuerpo a cuerpo con todos y con todas y con todes así que Anabella tiene nuestros nuestros mails los teléfonos aquellos que estén como con ganas de explorar esta herramienta bueno son súper bienvenidos y escriban y llámenos y nosotros les vamos a dar todas las las explicaciones del caso ¿sí? Víctor Hugo Morales acá que está escribiendo de la radio comunal Calamuchita que nos escriba así nosotros podemos este darle todo el menú para que él pueda decidir Gracias María no por favor bueno yo agradecer la invitación espero haber estado haber continuado de lo que contó Natalia en la participación anterior y bueno y por supuesto ponernos a disposición todos los que integramos la subdirección somos militantes y trabajadores de la comunicación popular comunitaria entendiendo la como el ejercicio de un derecho humano fundamental así que desde ese lugar todo lo que se pueda hacer desde un lugar de mucho compromiso estamos a disposición Laura bueno también agradecer la participación de poder estar en este espacio de compartir nuestra experiencia pero también en este marco del INAES y uno es que como decimos siempre la salida siempre es colectiva a todos ¿no? también al momento que estamos viviendo así que si hay las ganas de impulsar en ese caso algún proyecto comunicacional comunitario contar con como mencionamos las redes de comunicación con Farco también con nuestra experiencia que sepan que nos podemos comunicar y estamos a disposición de conversar de charlar de compartir y también remarcando y mencionando lo que comentaban de los Fomeca y el interés tal vez de conocer esa herramienta que resaltar que es un derecho el Fomeca es algo porque peleamos mucho y es algo que nos ha ido a lo largo de este tiempo que ha estado funcionando el Fomeca a los medios que pudimos acceder realmente ha sido un aporte muy importante para nuestros proyectos así que bueno que cuentan como decía Corine y María con el apoyo también de quienes trabajan y quienes están en las autoridades ahí en el enlacom pero también con nosotros con los medios comunitarios de poder compartir hasta cómo es presentar un proyecto que a veces puede ser complicado para algunos y algunas pero que eso también lo podemos compartir y que es posible que pueda ser buenísimo marco estás por ahí bueno muchísimas gracias agradecerles bueno a todo el equipo técnico profesional las compañeras de Linae bueno a todos bueno que están haciendo este cursado bueno animarlos y animarlas a que aprovechemos este tiempo histórico que tenemos para seguir construyendo medios populares son fundamentales los medios de comunicación en los territorios es lo que la gente tiene a mano cuando quiere hacer un reclamo una denuncia hacer sentir su voz siguen haciendo falta muchos más medios comunitarios radios comunitarias revistas bueno las distintas estrategias que nos damos como pueblo así que bueno que sepan que pueden contar con el colectivo de medios populares de Argentina con las radios comunitarios con las redes como Farco así que bueno contagiarlos a quienes están presentes para que bueno se entusiasmen y quienes puedan y quieran bueno se pongan a construir con nosotros y con nosotros toda esta experiencia buenísimo por más derecho a la comunicación diversa plural comunitaria alternativa y popular paso dos avisitos para terminar el próximo miércoles tenemos nuestro último encuentro de este curso de este recorrido hermoso que hemos hecho el tema es la unión hacia la fuerza articulación de redes y agendas desde los territorios para fortalecer la economía social y solidaria los las y les esperamos a las seis de la tarde va a ser un gran cierre con algunas sorpresas que nos vamos a reservar así que estén presentes y contarles también de una actividad que organizamos desde el consejo consultivo de INAES donde va a estar nuestro compañero marco que es muy es tan interesante y rica la experiencia que tienen desde la mutual que está convocado para nuestra ronda de mates este martes 17 a las cinco y media de la tarde con el tema habitar y trabajar la tierra recorridos y puestas desde la economía social y solidaria así que los las y les esperamos en estas dos actividades y muchas gracias por estar gracias bueno muy buenas noches a todos muchas gracias por haber participado muchas gracias 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 buenas noches